Esto es Filtro 360, traído ustedes por Loterías de Puerto Rico y Overall Contractors Group. ¡Oye! ¡Está vivo el Jeepa! ¡Estamos vivos y coleando y con mucha energía! Yo pensé que te tenía que enviar el equipo de Ciencias Forense. De rescate, de rescate. Estamos listos, papi. Y eso, mira, pasamos la página. Vamos a los playoffs que están por comenzar. El profe dijo que Miami perdía y perdió. Ya es la que hay. Estamos de nuevo en la ruta ganadora. Y Rolo dijo que Miami ganaba, perdió por uno, pero Rolo dijo que los Bulls iban a ganar y ganaron. Y tú dijiste que ganaba Atlanta. Y yo dije que ganaba Atlanta a tres pelos. ¡Tres pelos! ¡Tres pelos! ¡Tres pelos! ¡Siempre traicionándome! Por eso te voy a sacar. Yo puse Atlanta. Yo puse Atlanta también a ganar. Tú y yo nos escogotamos, papi. Pero está bien. Dividimos, dividimos, dividimos con Corrolo. En los últimos playoffs este Atlanta ha sido un nivel. Y el legit llevaba asterisco por, ¿sabes? Por un par de cositas que pasaron ahí. Oye, Jaimito vino a jugar. Y siguió jugando Jaimito, pero ya está fuera. Queratina, 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 queratina double pump, metió pelota. Jimmy Bucket está out para el juego de mañana, caballo. Ah, sí, sí, porque tuvo un tobillito que se lastimó la rodilla. Sí, ahí tengo, mira, ahí tengo a Franco. Mira, mira, mira. Papi. Franquito. Franquito, bienvenido al balco. Jimmy's out for tomorrow's game. Bienvenido al balco. Ahí, ahí, ahí. Y yo te tengo que decir, hijo mío, que te prepares para quedarte sin equipo en los playoffs. Wow. No, papi. Oye, oye, qué emoción. Podemos hacerlo. Muchachos, qué emocional, qué emocional se me pone mi gran amigo. Cuando lo vea le voy a preguntar. ¿Cuál es todo? Stephen A. Smith diciendo lo que era en las redes. Esos son otros 20 pesos. Pero, muchachos, nosotros tenemos que hablar de eso porque yo, 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 Steven. No, no, perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo, Steven. El tema allá del gol, eso se acabó. Eso se acabó. Lebron está en tercera. No, no, no. Si digan al Joker, yo creo que está creando la animación. Animosidad, animosidad para que la serie coja vuelo. No sé. Antes que te trepen esos temas. Decime. Joey, Joey, ¿qué hay? En este filtro 360 de jueves, jueves o en el momento que ustedes se conecten. Road to the playoffs. Road to the playoffs. El día viernes. Aquí estamos. Si es hoy que nos ve viernes, si es mañana que nos ve viernes. Oye, se define la posición 8 del este y del oeste. Además, el Team USA escoge a la última posición disponible. ¿Qué clase de pieza? ¿Quién debió ser? ¿Quién debió ser? Porque la lista, Rolo. La lista era bien larga. Oye, pero se emocionó Joey. Estaba bien emocionado. Y muchos nombres. Muchos nombres importantes que se quedaron fuera. Así que vamos a discutir. Usted que nos está viendo. ¿Quién usted piensa que se merecía esa posición 12? Por encima del que escogieron. Así que esto es lo que hay en este Filtro 360. No se vaya. Compártalo. Dele like. Y suscríbase a Filtro 360 TV, la mejor página de NBA en español. Pero no podemos comenzar sin antes. Sin recordarles que este y todos los Filtro 360 son traídos ustedes por la gente de Overcontractors Club. Que es lo mismo que el Magic de Puerto Rico. Porque ahí está Rafael tirado. Óyeme, si necesitas cualquier tipo de construcción comercial, industrial, sellado de techo, nivel Orlando Magic, que clasificó a los playoffs. Usted tiene que llamar al 787-703-4900. Visita sus redes sociales, Instagram, TikTok y cara de libro. Esta gente tiene oficina en Puerto Rico, Latinoamérica y la Florida Central. Los demás corren para según decían las que hay. One for a second, Jipa, bájale un puntito, un puntito. Sí, 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 sí. Oye, está bompeado. Tú viste que usted es que Rolo me agita rápido. No, que no te estás oye. No, tranquilo, tranquilo, muñeco. Pero yo, ¿cómo estoy yo, Joey? Me oigo bien yo. Sí, tú estás súper bien. Tú siempre estás bien, Rolo. El que está siempre fuera de orden es este, cabezón. Ahí estamos. Estamos un puntito menos. Ahora sí te oyes, pero mira, mira. ¿Estás agitado, papi? ¿Sabes por qué estás agitado? Estamos remoto, Joey. Depp is gone. Depp is gone. No, no, yo estoy bien agitado porque pasaste la foto así del equipo de Estados Unidos y de momento me vino en la mente que Mr. Mueca está ahí. Ay, Dios mío. ¿Cómo se van a llevar para? Mira, Mike Chuchesky. Come back. Come back one last time, Chuchesky. Don't let Mueca. Don't let Mueca. Mira, deja eso, no vaciles, de verdad. Esto lo ven. Está la gente ve esto, Jipa. Steve Kerr, papi. Estoy agitado con Steve Kerr, pero de una manera que tengo que... Mira, tiene que pasar el tiempo. Steve, time has gone by. Needs to go by. So my heart. Ay, señor. Jipa, yo... Vuelve a palpitar. Yo tengo que decirte que... Lo firmaron por tres años más, Joey. Yo me preocupé, yo me preocupé, me preocupé por ti. Quiero decirle... Te voy a tirar en el medio, caballo. Te voy a tirar en el medio. Tú tiras en el medio. El señor Hidel Mariano Padilla Rivera. Porque madre tengo. Estuvo... Y bueno, Doña Mica. Doña Mica. Sencilla, doble y triple. Bueno, envíale un saludo. Envíale un saludo, Doña Mica. Te amo, mami. Te veo ahorita en PR. Esa es la que hay. Mala mía, sí, sí. Trilingüe. Trilingüe. ¡Es duro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! Saludos a Doña Mica. Y a Don Mariano. Sí, lo voy a tirar al medio. El señor Hidel Padilla. Si ustedes notan que en el día de ayer, la edición de Filtro 360 no apareció. Necesitaba un día de recuperación. El señor Hidel Padilla estaba en una depresión profunda. Sí, sí. ¿Qué? Yo quería llorar. Yo quería llamar a Curry y a Clyde y abrazarlo a los dos. Sacar a la green del cuarto. Correcto, correcto. Y llorar con ellos. Eso hace. Yo cried in my soul. Wiggins se asomó y qué le dijiste. Yo le decía al Wiggins, no te preocupes. Tú también salta del cuarto. Yo quiero con los Splash. Splash. Oye, oye, oye. Tenemos que hacer un show completo de eso. Oye, pero le preguntaron a Clay. Clay está tan aborrecido. Le preguntaron sobre el futuro del equipo. Y él dijo, bro, chico, pero me cago en este. ¿Por qué tú me estás hablando de eso ahora? ¿Cómo tú me estás hablando de eso ahora? ¿Por qué tú me estás hablando de eso ahora? Olvídate de lo que va a pasar. Olvídate. Ahora es que estoy preocupado que me fui de 10-0 y perdíme y no pude aportar. El tipo es lo que está hablando. Cero en 10 intentos. Eso es lo que es terminar tu temporada con una cosa como esa. No, no, fue duro. ¿Cómo te recuperas? ¿Cómo te recuperas? Imagínate tú, el que viene cogiendo batazos y con un psicólogo. Se había recuperado y había estado jugando bien. Estaba luciendo muy bien. Estaba luciendo muy bien. Lamentablemente en el deporte hay días buenos y días malos. Y él ha tenido temporadas buenas y temporadas malas porque viene de unas lesiones. Sabemos que ya no es lo mismo. Pero dentro de la temporada mala que estaba teniendo, él pudo recuperarse. Pero dentro de esa temporada que se pudo recuperar, como dije, hay días buenos y días malos. Lamentablemente el día malo le llegó el día menos indicado. Y mira, para que la gente, Rolo, para que la gente que le gusta meterse en Google, es una cosa increíble. Si usted busca aquel año que jugó Kobe Bryant contra el Big 3, que Kobe Bryant estaba off en la noche. O sea, si el Big 3 podía ganar, estaba off, pero cogió 17 aguacates. Búsquelo. En esa noche, Ray Allen, Ray Allen. Ray Allen, la leyenda. La leyenda, al que metió el canasto y salvó a Lebron ahí en Miami, se fue de 10-0. Pero se repitió la historia con dos caballotes, con la muñeca aceitada, la bola, 10-0. Búsquelo. Y lo deja por aquí. Bueno. Es duro, my friend. Vamos a lo que nos toca. Pero los play-offs están buenos. Joby, los play-offs están buenos. Los play-offs están buenos. Las combinaciones están buenísimas. Oye, ahí está. Así quedó el bracket con el equipo de Atlanta early out. Y el equipo de Golden State Warriors early out. Bueno, vamos a decirlo, Joby. Golden State, eliminado. Early out. Atlanta, early out. Y lo próximo que viene, ¿quién se irá? Ahí está. La posición número 7 ya tiene dueño. En el este la conquistó el equipo de Filadelfia. Cuando ayer se apuntaron una victoria por un punto. Ante el caliente de Miami, que no estuvo tan caliente. Lamentablemente, su pieza clave. Parecía que iban a ganar. Parecía. El play-off Jimmy estaba herido. Sí. Vamos a ver qué sucede. Queratinita no va a jugar. Dicen que mañana, dicen que para el juego de viernes, que es la muerte súbita frente a Chicago por la posición 8. Dicen que no va a estar disponible. Vamos a ver. Él tiró todo lo que tenía. Oye, Rola, pero te pregunto, Rola, ¿podrán sobrevivir un juego más sin queratinita? Sí, pueden. Pueden, pero Hero tiene que hacerlo de él. Jaime Jaques tiene que mantenerse como estaba. Qué grande, 23. Tiene que tener una noche por encima de lo que tuvo, que estuvo bien, pero tiene que subirla. Van Adebayo tiene que meter 25. Correcto. Jovic tiene que subir también. O sea, todo el mundo tiene que levantar un poquito. No por los puntos, sino por lo que queratina trae al juego. ¿Entiendes? Sí, sí. Jimmy Boller trae unas cosas, unas intangibles, pero ¿qué pasó, Jovic? Trae unas intangibles. Búscale la foto, búscarsela por ahí ahorita para que la gente entienda. Sí, pero tienen posibilidad, ¿sabes por qué? Porque van contra los Bulls. Esa es la gran oportunidad que tienen, aunque COVID-19 se vio inmenso, como diría tu pana. Mete pelotas. Ahí está. Ahí, 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 ahí. Es el tour, esa yo no me atrevo ni tocar eso. Ya la posición 7 tiene dueño y el gran premio de enfrentar a los campeones Nuggets de Denver. Pero, como dijimos en nuestra última edición, Los Ángeles Lakers, si tiene a sus dos figuras principales en alta. Ellos tienen oportunidad. Al señor Anthony Davis, al señor LeBron James y una tercera voz, cualquiera que sea. Ya sea Reeves, ya sea... Diangelo, Diangelo. Diangelo, Diangelo, Papi, cualquiera que sea la tercera voz. Si viene metiendo el balón, el equipo de Los Ángeles Lakers tiene reales... Claro que sí. O tienen equipo para... Sí, tienen reales oportunidades de superar esa serie. Y si ellos se ponen todo su esfuerzo en la defensa, en la defensa, con una buena estrategia, que no sabemos si la estrategia va a ser limita al Joker. O limítalos a todos y que el Joker te gane. No sabemos todavía qué van a hacer. Sí. Pero si ellos se ponen todo en defensa y en rebote, tienen oportunidad. Así te lo digo. Y ahí está el juego por la posición 8 del oeste. Sacramento Kings contra New Orleans Pelicans. Yo no me atrevo a dar un ganador ahí. Wow. Esos dos equipos se vieron muy bien, a pesar de que New Orleans salió derrotado ante Los Ángeles Lakers. Se vieron muy bien, en especial la actuación del Boricua. Alvarado hizo de todo. Y Sayon, la bestia que nosotros le dijimos guabate, pero ahora mismo está en el gym picoteado. Doblando esquina, metiendo libra, terminando Sayon. Vamos a hablar de ese matchup. ¿Por qué no hablamos rapidito de ese matchup de Sacramento y de Valis? Me encanta, me encanta. Ese matchup a mí me tiene temblando, porque como es tan difícil, pero cuando tú tienes un momentum y los Kings iban en picada hacia abajo, y de momento los Kings han cuadrado la cosa y se han puesto otra vez en una posición donde tú ves a los jugadores en alta. Aún sin Malik Monk, que fue una pieza muy importante para ellos. Y que no se te olvide. Ese momentum. Y Kevin Hurt. Y Kevin Hurt. Y Hurt. O sea, pero tienen el momentum y tienen unos jugadores que no se esperaba nada de ellos, que han salido y han hecho el trabajo. Y que ahora mismo ya se creó la película a sus jugadores. Sí, sí señor. Y no es como que van a encontrar unos jugadores legendarios, van a encontrar unos chamacos más o menos parecidos a ellos. Pero están elevados. Estamos hablando de un partido. De un partido. Yo, honestamente, yo estoy con Rolo. Esto es un partido que no se sabe la hora que es. Tenemos que escoger a alguien, ¿verdad? Porque si no lo hicimos como Andresito. Que Andresito escoge en el tercer cuarto, adelante por 18. Mamá y basquetbol. Yo te digo, esto es un choque entre iguales. Y como bien dice Rolo, Fox está en alta, Murek está en alta. No, no, Keegan Murray. Hay que ver si la defensa... Se me escapa el nombre de este muchacho de Pelicans. Joey, ayúdame. Herb. ¿Cómo se llama él? No, Murphy. Sí, Murphy, Murphy. No, y Murphy metió balones como con un desesperado. Pero hay que ver cómo puede neutralizar a Keegan Murray. Porque el chamaco, como dije la otra vez, no tiene miedo al tiro grande. Es un tirador, es un jugador largo. Se para allá arriba, la zumba en momentos difíciles. Hay que ver quién va a parear con él. Porque si tú lo puedes mantener al bajito, pues entonces... Porque los canastros son de tres. Entonces si tú lo tienes que mantener al bajito... Te voy a decir algo, Rolo. El equipo de los Pelicanos, que by the way, yo voy a los Pelicanos en este juego, para que quede claro. Te voy a decir, CJ McCollum contra los Lakers no lució bien, pero esa defensa es elite. El que no le gusta a Joel, el caballote, Ingram. Ingram, Ingram. Ingram tampoco lució bien, pero tiene jugadores en esa posición que chocan muy fuerte con él y se hace difícil. Este equipo del Sacramento... Tú metes esos dos en un pote y le pones el label irresponsables. Está bien, pero esos dos tipos... Abre el pote. Pero esos dos tipos, al no tener esa defensa elite de L.A., no creas que van a tener un juego como lo tuvieron contra L.A. Y a eso tú le añades que Zion ya está empezando a... A oler que dobla la esquina a cualquiera y te mete dos ochenta y cinco al pecho. Si no me quieren, pregúntale lo que pasó a Lebron con el fajo ofensivo que todavía las costillas se las están costando y termina con la... Es zurdo con cuarenta y ocho vertical para allá arriba. Y está metiendo la llopita corta. Yo creo que los Pelícanos, teniendo un juego decente de Ingram, decente, y cuando digo decente, mejor que en el A. CJ McCallum, en la combinación con Zion en alta, yo creo que se van a poder robar este juego, pero va a ser un juego difícil. ¿Pero robado, tú crees? ¿O leyendo? No, no, robadito porque lo que dice Rolo, este equipo de Sacramento es el equipo del momentum. Porque acuérdate que ellos ganaron a Golden State. Eso, eso, sí, sí. O sea, se creen en la película, ¿verdad? No podemos perder con los perdedores. O sea, están en un momento... Pero, ¿cómo tú clasificas ese juego? ¿Fue un juego promedio o fue un juego sobre promedio para ellos? O sea, que si... ¿El de Golden? No, 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 exacto. El de Golden. Mira por dónde voy. Porque si tú lo clasificas como un juego sobre promedio, entonces estamos hablando de que un rayo de dos veces en el mismo lugar. Y hablando de ejecución de ciertas piezas. Sí. Yo creo que la estrategia que utilizó Brown para Golden State fue perfecta. Ahora, esa estrategia no funciona porque ¿a quién tú vas a doblar? Tendrá otra. A Ingram tendrá otra. Tendrá otra. Tendrá otra. Pero Ingram, Ingram es un tipo que cuando no tiene un 6'8", 6'9", más un Quayleonard, un LeBron James, tipos inteligentes defensivamente que le doblan la esquina y le meten las libras, él se zafa. Se zafa porque es un anotador prolífero. No es Kevin Durant, pero tiene algo de Kevin Durant. Entonces CJ es un fresco y por eso a él no le gusta porque es un fresco. Él la va a tirar, él va a seguir tirando. Pero ese fresco ha dado resultados en momentos importantes de clutch. Ha dado resultados, por eso no ha ganado. Ha ganado una serie importante. Ni Ingram ni él han ganado. No ha ganado. Es un momento, Joey. Oye, a lo mejor es un momento. A lo mejor es un momento. ¿Quién sabe? Oye, te voy a decir. Joey dijo al Baradito, que no nos podemos olvidar de Alvarado. Me gusta New Orleans, me gusta New Orleans. Oye, y vámonos más allá, vámonos más allá. ¿Quién ustedes creen que hace mejor match con OKC? ¿Quién te va a dar una mejor serie? Una mejor serie. Yo creo que por profundidad los pelícanos. A menos, a menos, a menos que los dos que están lastimados, Kevin y este otro. Y Monk. Y Monk. Y Malik. Yo creo que Monk está afuera, pero no sé cuánto tiempo está afuera. Sí, pero a menos que estén esos dos, entonces podríamos estar hablando. Pero realmente, mira, si tú me preguntas, yo estoy yendo a los pelícanos también. Hacho, porque quiero ver a Zion. Zion, tanto tiempo lastimado. Tú estás con el corazón. Tú estás con el corazón. Sí, pero hay muchas piezas ahí buenas. Hay muchas piezas porque no estás solo. Este chamaco, ¿cómo que se llama? Ay, Dios mío. Anyways. Que es Junior. Es Junior. El punto es que tiene muchas piezas, pero yo no estoy diciendo que van a perder. Yo estoy diciendo que hay que considerar que Sacramento, que ha estado siempre cerca, tocando la puerta. Sí, sí, sí. Y están en su momento porque si se cuelgan ahora, es como que, muchachos, ustedes como que se quedaron atrás. Es el otro equipo que estaba igual que Memphis en aquel momento, cuando tenían los jugadores con Jamoran, con Brooks, con todo el mundo. O sea, eran dos equipos jóvenes que están ahí subiendo en aquel momento, que ya han habido otros que le pasaron por el lado, pero tenían esa oportunidad, tienen el mismo núcleo, pero ese núcleo está un poquito más maduro. Y ahora mismo, después de su caída, se pudieron levantar de una manera que, oye, tumbaron a Golden State, por más malo que haya sido Golden State, era Golden State. Eso te afecta de una manera positiva que te puede cargar al próximo partido. Rolo, te digo que tengo que estar en desacuerdo contigo. No tumbaron a Golden State. Los amarraron del bumper trasero y los arrastraron por todo Sacramento. Así fue. Pero óyeme, es así, es así. La estrategia le quedó brutal. Y el sequito de Golden State, papichón, mucho volaron. Pero óyeme, Rolo, en términos de los técnicos, a mí me gusta mucho Brown. Siempre me gustó, desde que estaba en Golden State. En términos de estratega, porque esto va a ser un juego de mucha estrategia. ¿Cuál te gusta más de los dos? Brown. 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 Pero si vamos a estrategia, tú hablaste ahorita de Ingram, hablaste de Zion y hablaste de McCollum. ¿Dónde anota mayormente Zion e Ingram? Debajo del canasto. Y el mid-range. O media distancia. O media distancia. En el drive. La pregunta es si de dos en dos y un posible triple, si viene Caliente McCollum y compañía. Sí. Y Alvaradito. Y Alvaradito. Si de dos en dos ellos pueden ganarle un equipo que también te puede meter de tres en tres. Esa es la pregunta. Bueno, lo que pasa es, mire, yo... Y debajo del palo tienen a Valen. En estos días, sí, yo no a Valen Chuna. No, no, a Valen, a Valen, a Valen, a Valen. Valen, Valen, no se me olvidan. Mira. No, no, no se me olvidan, no se me olvidan. Yo te digo la verdad. Y yo creo que... Sabores y Valen. Sabores y Valen. Y yo creo que por eso es que nuestros amigos de Golden State están pescando temprano. Los vi en el aeropuerto hoy en la fila para el vuelo de Cancún. Ok. ¿Por qué en el baloncesto de hoy? Va a jugar favorito. Otro jugador favorito de Joel, Barnes, se va a encargar de Ingram, para que tú tengas eso claro. Barnes, Barnes, se va a encargar de Ingram, para que lo tengas, apúntalo por ahí. Fiasco. Apúntalo por ahí, apúntalo por ahí. Es que él no es un mal jugador, lo que pasa es que se vendió caro, se vendió como si fuera de la realeza. Y era un plebeyo, es todo. Cada cual, cada cual. Pero oye, tiene razón, 6-7, 6-8, fuerte. Sí, sí. Puede defenderla ahí. Oye, yo creo que entre estos dos equipos va a ganar el que subestime menos el canasto de dos. Y yo creo que hoy día, la moda de que muero o gano, muero o vivo desde la línea de tres, no todos los equipos pueden hacer eso. Pero tampoco es como que Kings vive y muere del triple. Kings también, Fox, Draivea, Tirea, Rains. Sí, sí, no, no, Fox, oye, Fox, ese, 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 ese pull-up, no, 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 ese pull-up a media distancia de, 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 de Aaron Fox, de Aaron Fox, de Aaron Fox es violento. Por eso te digo, no es un equipo que vive y muere, pero es un equipo que puede meter el triple entre Fox, Barnes, King & Mary, o sea, se soplan triples los chamacos jóvenes que vienen del banco, ya tuviste. No, no, ese chamaco, no, no, ese chamaco, no, no, ese chamaco Murey se está creyendo la película y pudiera ser, y pudiera ser el año de él en los play-offs. Pero es que, el, el, el año, el año pasado tuvo tremendos play-offs. Sí, 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 sí. Yo, yo, yo te digo la verdad y es algo que, que me, volviendo al tema del tiro de tres, no entiendo, este, por qué, y, y, y yo creo que esto aplica más a las categorías menores, ¿verdad? porque en la NBA hay tiradores que la meten 30 y pico 40, lo que sea hemos visto juegos de 3 50 y pico y 60 en juegos específicos pero por qué hoy día apostamos tanto al tiro de 3 porque vale 3 y 3 menos 2 es positivo chico pero si tú tienes mira si tú tienes promedio 35 es bueno y en el field goal son 60, 70 caballo haz la suma oye el bombazo de 3 Joey se trabaja menos se pasa menos trabajo tirando de 3 eso es que estamos claros agarra menos golpes recibe menos golpes pero mira hemos llegado al punto en que tenemos un layup un layup solo la mano ahí y el aro la mano y el aro solo y la sacamos y la sacamos tan y tan seguro de que el que está detrás va a meter que dicen pues si la voy a meter yo de aquí que la metes aquí es una cosa absurda si tú metes si tú metes 6 canatos de 2 tienes 12 puntos es otro juego es otro juego 6 intentos de 3 vas a meter promedio 3 son 9 todavía estás 3 abajo depende quién sea que va a estar tirando exacto ya luego cambió pero es que a un Stephen Curry mira como lo anularon como dijo Michael depende cuán fuerte sea el dolor de cabeza bueno eso es tema para otro día porque es una discusión que me gustaría tener con bueno ahora ahora Hidel te vas con Pelícano yo me voy con tú sabes para poner aquí algo diferente yo me voy con Kings pero óyeme ambos decimos que va a ser un jueguito bien chulito no te lo puedes perder debería serlo porque es como si fuera la final de la NCAA el juego de campeonato y en el otro lado no dijiste te vas con el Heat o te vas con Bulls no dijiste nada yo estoy contigo te vas con Heat aún sin queratina aún sin queratina yo creo que los muchachos van a figure out van a figure out van a figure out vamos pensivos Chicago está completo Chicago está todo saludable no 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 tiene a Alon Sobol pero no tiene un estado no hay Alon Sobol chico pero si no ha estado si si no ha estado no cuenta pero el White el White ese es un animal si si Kobe White Kobe White no es un loquito yo no creo que tenga otro juego así oye fue Cariel High pero ha jugado bien por eso hay que ver hay que ver de que el juego no importa no va a importar oye pero sabes cuál es el juego que importa de verdad dile Joey cuál es el juego que importa de verdad bueno que usted vaya y le diga una automátiquilla con lotería de Puerto Rico electrónica y tradicional juega para que te pegue Hidel que la suerte te está buscando oye dos maneras dos maneritas la tradicional para los old schoolers y mira la electrónica para los novatos y nuevos los millennials centenial la generación X baby boomers la suerte te anda buscando pero para que te encuentre te tienes que darle en control y jugar recuerda lo que tienes que hacer después con el 10% lo dejas aquí tiradita así mira como loterías de Puerto Rico los demás corren para segundes en la que hay los demás run for second te entendiste yo vi ya estoy mirando seguimos seguimos lo siento lo siento yo también oye oye vamos a pensión oye el Team USA el Team USA ya salió el roster para las próximas Olimpiadas París 2024 ahí está vamos a ver Steph Curry por primera vez Steph Curry por primera vez en ese equipo Kevin Durant Jason Tatum Joel Embiid Devin Booker Tyrese Halliburton Anthony Edwards Drew Holiday Bam Adebayo Anthony Davis y faltaba el último espacio que lo escogieron entre esta lista el pana de Heidel el pana de mío ahí ahí estaba los 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 runner ups eran Paolo Banquero Kyrie Irving Michael Bridges Jaren Jackson Jr Jalen Brown Kawhi Leonard que fue el escogido por ahí está Jalen Bronson Damian Lillard Donovan Mitchell Chris Paul Bobby Portis Alex Caruso Jimmy Butler The Aaron Fox Paul George Aaron Gordon James Harden Tyler Hero Chad Holgram Trae Young Duncan Robinson Austin Rees Austin Rees debo decir pero escogieron al señor a la garra Sí pero a la garra había que ponerla a la garra había que ponerla la falta de respeto dale para atrás a la lista poncha la lista Joey poncha la lista y tú me vas a decir la otra la otra tú me vas a decir a mí que Drew Holiday va por encima de Mr. Kyrie Irving lo que pasa es que ellos ellos dieron su explicación y yo te la puedo decir después de que tú dímela porque esto huele como un castigo como un castigo a la religión musulmán porque no lo puedo entender dímelo pero que lo quiere esa Gidel lo que pasa es que tiene que ver bueno es que no puedo ver no puedo creer otra cosa caballo ellos se están basando en que Drew tiene un juego más parecido al juego de FIBA básquetbol eso fue lo que ellos hablaron y que es un jugador que se puede adaptar mejor defensivamente que donde ellos tienen que poner todo su dinero en estas olimpiadas es que ellos tienen que poner un equipo defensivo al tú tener tantas figuras ofensivas porque lo que tiene es un chorro de estrellas la tiene la tiene entonces tú tienes que poner los chavos tener un jugador defensivo que si de momento tú tienes un jugador que está zafándose en el otro equipo de manera brutal ofensivamente tú tienes un perro de presa que tú lo mandas ya Drew Holiday vete encárgate de ese jugador y aniquílalos o sea tienes ahí a no sé Che Gilgis Alexander de Canadá vete tíratela encima un ejemplo y yo creo por decir un ejemplo que ellos lo dijeron y lo insinuaron también Gran Gil que es el gerente general que por eso fue la línea por la que se fueron pero hay otros jugadores que pudiesen estar en tela de juicio porque está Halliburton que oye Halliburton hay un caballo pero porque está Halliburton porque no hay otro jugador un ejemplo porque no está Kyrie en vez de Halliburton un ejemplo un ejemplo porque está Bama de Bayo y no te lleva hasta Chet Holmgren por decir otra cosa que lo pudiese haber llevado a Chet oye el chamaquito más rookie pero en siete pies como quiera que sea Bama es un 6-9 jugando como si fueran siete pies si no me equivoco pero Devin Booker está ahí para meter pelotas esa es la realidad recuerda que en el baloncesto FIBA el físico es un poquito más tú sabes si pero se vale la zona se vale el preseo hay muchas maneras de y Chet no ha demostrado que tenga ningún problema jugando con ese físico que tiene ahora mismo no hay duda no hay duda está primero en el oeste si no hay duda así que oye no se podían ok pero se llegaron a Kauai si de esa lista de los que eran aspirantes de esa posición 12 Heidel está hablando de Kairi de esa lista Kairi es el único que tú dices que se iba a haber ido por encima de Kauai y olvidémonos de los que ya estaban escogidos Heidel dice por encima de Jolli yo quiero a Kauai yo quiero a Kauai ok sabes que de esta lista tu candidato número uno es Kauai Leonard es Kauai Leonard ok y Rolo ¿cuál es el tuyo? no no Kauai Leonard obligado ¿se ha puesto? se sacaba el tema el tema es que cuando de momento va Juru Holiday y yo entiendo lo que dice Rolo porque en aquel equipo que Rolando en 2004 le ganó al equipo de Estados Unidos estaba mal confeccionado porque no tenía los tiradores tenía mucha fibra roja no tiradores yo te entiendo eran anotadores esa yo entiendo que en FIBA tú tienes que posiblemente no coger los mejores nombres sino lo mejor que aplique y como dice Rolo hay mucha ofensiva porque entre KD que está aprobado 20 por juego en la Olimpiada Curry nunca jugó en la Olimpiada eso va a ser espectacular con LeBron alimentando y con Envid debajo del palo o sea tienes a Teiron tienes a Teiron voy a ver como entro tienes muchas cosas ahí estaremos estaremos en París pero vamos a ver eso es un high demand vamos a ver como puedo entrar y ver eso sí pero bueno pero me gustó la entrada de Kauai Leonard porque Kauai Leonard al ser un jugador two way player estabiliza el equipo estabiliza el equipo estabiliza el equipo pero nada óyeme Juru Hollier puede hacer el trabajo a mí lo que no me gusta de ese equipo y nunca me gustó pero no es del equipo es de la decisión que tomó mi amigo Envid esa decisión yo siempre la critiqué porque él pudo haber jugado por Camerún y pudo creo que era Camerún y creo que creo que era Camerún si no me equivoco no me acuerdo por qué equipo era se hizo por la fase en la caballita búscalo por ahí o Francia obviamente que la más hobby era Francia que él también podía jugar por Francia pero no sé si era Camerún Joey estaba verificando pero es como que me fui por la fácil tú sabes lo que te quiero decir sí me fui por la fácil en vez de decir oye déjame unirme a Wembe Llama a Wembe déjame unirme a Gobert a Batum Camerún Camerún gracias pues entonces él podía ver ok no voy a Camerún porque tal cosa los qualifiers o lo que fuera pues déjame jugar con Francia y montar bien duro ese equipo sí 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 y dale el palo y no lo hizo y no lo hizo y él llegó tú y su ciudadanía hace un par de añitos nada más es como que no sé no sé como que y déjame decirte algo el hombre hormiga sin responsabilidad jugando con estos animales que tú ves ahí en pantalla se va a curar se va a curar se va a curar se va a curar porque no es lo mismo cuando él fue ahora que perdieron porque él era el caballo pero él todavía no tiene esa envergadura y tú sabes que Lebron está loco 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 por jugar con Curry se le dio KD Curry ahora Rolo esto es otro show full ¿cuál es el show? dímelo este es el último año que USA gana oro anótalo por ahí aunque repita este tipo de equipo este mismo equipo que tú no, no, no que no lo vas a repetir papi 40 años en la próxima Curry tiene 40 años y KD tiene 40 años ese asilo no va esto es one and done y después vienen los tatún de vida los hombros hormigas pero no es no es lo mismo no no es lo mismo en primera que en segunda bueno no es lo mismo veremos a ver veremos a ver muchachos gracias este Rolo gracias por haber encontrado a Heidel que estaba encerrado en el cuarto yo sé que ustedes están fuera fuera del estado este en asuntos oficiales estamos de remoto tranquilo pero lo conseguí lo conseguí por eso tuve que llamar a housekeeping para que me ayudaran a abrir la puerta pero me aparecía es que me puse a llorar ¿cómo era? ¿cómo lo encontraste? en la bañera así chupándose el dedo así posición fetal posición fetal posición fetal se fueron para Cancún ay 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 oye todos mis intelectuales estamos sufriendo mucho pero los queremos mañana mañana será otro día el año que viene será otro año yo espero que el año que viene yo espero que los box se eliminen que voten a dos rival y ya ni se acercan siquiera van a ir para acá mira me puse a leer los comentarios del último show y la gente de verdad que como yo me estaba bulleando a Heidel lo hicieron trisa no se le ve la costura a Joel miren señores a mi me encanta Golden State me encanta Stephen Curry me encanta es el jugador que más me gusta ver en toda la liga así que tranquilos señores tranquilos pero vamos a ver que hacen mis Dallas Mavericks ahora ahora y si no mañana es Orlando Magic entonces el pasado mañana bueno está de moda tener un equipo por conferencia así que o sea tú tienes a Dallas y a Magic tengo el Magic vamos con el Magic all the way hay que apoyarlo hay que apoyarlo se lo merecen si señor bueno señores gracias a la gente de Overall Contractors que presentan son los presentadores de Filtro 360 responsables de que estemos todos los días lunes a viernes a menos que Hitler se vaya en depresión y se esconda dentro de la bañera con el dedo en la boca y Rolando tenga que rescatarlo además la gente de Lotería de Puerto Rico tradicional y electrónica juega para que te pegues que la suerte te está buscando y señor oye estén pendientes al próximo Filtro 360 cuando ya ya el Road to the Playoffs esté decidido meridianamente asignados los las series para estos playoffs que prometen yo creo que no hay ni una sola serie que usted diga no me importa estaremos pendientes a la cobertura de Filtro 360 con el coach Rolando el profesor Jepa Díaz y este que le habla Joel Antonio Colón Pagan porque madre tengo que tengan todos excelente día noche mañana bendiciones bye bye